¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidas a este nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania. Para ser exactos, hoy, mientras estaba haciendo otras cosas, de repente se me ocurrió la idea de este video y dije, pues, a ver cómo acomodo mis ideas, valga la redundancia, para hacerles este video porque puede serles interesante, al menos a algunos, al menos a las mujeres, porque aquí en este video les quiero compartir, digamos, que cosas que, o sea, como mis vivencias o experiencias como mujer en México y cuáles son esas diferencias que yo he visto. Tampoco les voy a, o sea, no tengo una lista de 20 cosas, pero creo que como tres, me parece, en las que he pensado y cuáles son como las mayores, tal vez, diferencias que yo he visto, he vivido, tal vez, en persona, algunas. Y creo que así, a través también de esto, ustedes pueden conocer un poquito mi país y la mentalidad y la vida allá, por así decirlo. Así que si les gustaría saber, conocer cómo, pues, cuáles son las diferencias entre México y Lituania en cuestión, pues, a las mujeres o la vida de una mujer, digamos así, quédense a ver este video. Y bueno, tengo tres cositas como les acabo de decir. Si se me ocurre algo más, pues ya se lo estaré mencionando en este video porque realmente se me ocurrió hace un par de horas este video, bueno, la idea de este video, digamos así, y obviamente se pueden agregar más cosas. Pero bueno, yo voy a hablar o tocar tres temas que siento que son como los principales, o sea, las grandes diferencias, digamos, que yo he visto, he notado, he vivido, he observado, digamos que entre los dos países y algunos, pues, son mis experiencias, también mis experiencias personales, así que puede que no lo sean de otras personas, de otras mujeres. Y bueno, lamentablemente los primeros dos temas, por así decirlo, no son muy alegres, por así decirlo, no son muy positivos. Y primero es la cuestión de la violencia. Realmente, les puedo decir que, o bueno, o sea, no les voy a mentir que en Lituania no existe la violencia, que nadie lastima a nadie, nadie mata a nadie, nadie hace nada, digamos que de malo. Obviamente, todos somos gente, todos somos personas y hay de todo en cualquier país, por así decirlo. Pero al menos mientras yo vivía en Lituania y ahora, aunque yo llevo ya nueve años aquí en México, o sea, basándome en las noticias o en lo que me cuentan, o sea, la gente que cuenta a la gente que yo conozco, digamos así, aún así, digamos así, la noticia de la violencia no llega, o las noticias de la violencia, digamos, contra la mujer no llegan a los mismos niveles como aquí en México, lamentablemente. Y es algo en lo que yo, viviendo en Lituania, yo creo que no, nunca pensé que pudiera estar en peligro, digamos así, al salir a la calle, digamos así, porque digo, hay de todo, hay familias violentas, mujeres violentas, hombres violentos, digamos así, o sea, hay de todo. Pero en Lituania yo me sentía segura, digamos que como una mujer, obviamente te pueden pasar cosas, ¿no? Este, de noche especialmente, tal vez, o en ciertas calles, en ciertos lugares, por así decirlo, si hablamos de la capital, obviamente en los pueblos también cosas pasan, pero los niveles de violencia en contra de las mujeres no son tan altos, este, tanto como que, este, las, o sea, que las secuestren, por ejemplo, los secuestros, es algo que, la verdad es que, o sea, yo podría decir que no existe, obviamente existe, pero no es como, como lo hacen aquí, tal vez, digamos así, de que vas caminando por la calle y te pueden secuestrar, digamos así. Entonces, en Lituania, tal vez, el modus operandi es un poquito diferente, porque de repente la gente sí, sí desaparece, lamentablemente, en estos últimos tres, diez o quince años ha habido más historias de estas, pero no es así como que de la calle, ¿no? Que incluso hay cámaras que te graban, digamos así, este, o, bueno, otro tipo de historias relacionadas con la violencia, digamos así, sí pasan, digamos así, sí los hombres, algunos suelen ser violentos, digamos que en contra de las mujeres, pero gracias a Dios, por el momento, obviamente, los niveles no son los mismos, no les voy a pintar un cuento de hadas, de que Lituania es un paraíso, obviamente no, y sé que ya me estoy repitiendo, digamos así, pero yo siendo mujer, o, bueno, una chica joven, digamos así, o adolescente, yo creo que en Lituania nunca me sentí insegura en la capital, que es una gran ciudad, digamos así, entonces, este, y en los pueblos también, en el pueblo de mi mamá, en el pueblo de mi papá, este, nunca me sentí insegura, ni de día, ni de noche, digamos así, entonces, este, digamos que podremos decir que en cuanto a la violencia Lituania sigue siendo un país bastante seguro. Luego, otra cuestión en la que yo nunca pensé, o sea, mientras yo vivía en Lituania, es la igualdad, o creo que aquí se dice paridad de género, me pueden corregir, porque hay palabras que yo no uso en mi día a día y son nuevas para mí, o rara vez las veo o escucho, tal vez, o sea, en las noticias, tal vez, digamos así, o en, o sea, que no hablo de esos temas, tal vez con la gente que conozco, pero, este, sé, porque por ahí también lo leí que de repente hay puestos de trabajo en Lituania que también al hombre le pagan más que a la mujer, tal vez más que nada puestos como, pues, de jefes, de, este, de titulares, de algún departamento, de alguna unidad, de algo, o sea, súper mega nice, como dicen aquí, o sea, algo importante, pero yo creo que no es algo que predomine, tal vez, hay muchos, muchos, muchos trabajos donde al hombre y a la mujer se les paga igual, y, este, por ejemplo, yo, yo di clases por cinco años en, en mi universidad en la que estudié, y ahí se pagaba por tus conocimientos, por así decirlo, es decir, por tu diploma o por tu título, o sea, por el nivel de educación que tú tenías y la cantidad de clases, obviamente, entonces, un doctor, digamos así, no, o sea, no gana lo mismo que alguien, este, que está estudiando una maestría y ya empezó a dar clases, tal vez, ¿no? Entonces, obviamente, el título es importante en Lituania, al menos en algunos casos, en algunas instituciones o en algunos trabajos, digamos así, una universidad, pues, tal vez se fija más en eso, tal vez otro trabajo, no sé, de ingeniero, yo qué sé, a lo mejor no se fijan tanto si eres maestro o eres ya doctor, por así decirlo, pero, este, hay muchos trabajos en Lituania, gracias a Dios, realmente, este, donde no importa, digamos que si seas hombre o mujer, se te paga por igual, o sea, tienes que simplemente que hacer bien tu trabajo, digamos así, en cuanto a esto, en cuanto a esto, yo siento que hay, pues, más igualdad que aquí en México y, este, y veo que en México por estas dos cuestiones, o sea, la violencia y la igualdad o paridad de género, hay luego manifestaciones, digamos así, las mujeres luchan y esto me suena como, de verdad, como de una película o algo así, porque en Lituania nunca en mi vida, digo, en un futuro posiblemente, no sé, pero nunca en mi vida, este, había visto algo así, de que las mujeres iban a salir a la calle para luchar por la igualdad o para luchar, este, para que el gobierno las cuide o lo que sea, digamos así, entonces, sí, o sea, parece que este no es un problema o no es un problema, digamos que tan grave como lo es en México. Y bueno, el último, el tercer punto del que quiero hablarles, digamos así, y este, y sí, aquí tal vez ya van a ser más mis experiencias, así que pueden ser diferentes a las de las otras mujeres, por así decirlo, pero son experiencias positivas, digamos así, ahora sí que vamos a terminar este video con algo positivo, y es que, digamos que el, como los hombres mexicanos normalmente, o digamos, pues sí, normalmente tratan a las mujeres, los que no son violentos, obviamente, es diferente, o sea, la forma de tratar a una mujer a como lo hacen los hombres en Lituania, por eso luego digo, ¿por qué tanta violencia aquí? Si, pues, o sea, si les dan su lugar, digamos, este, las cuidan, las miman, son muy atentos, suelen ser caballerosos, digamos así, aman a la mamá, que es una mujer, digamos así, y hasta, este, como yo digo, separa toda la república para festejar el Día de las Madres, etcétera. Entonces, o sea, un poquito como parece que se contradicen ustedes, pero entonces digo, la atención que una recibe como mujer aquí, pues sí, de repente es muy diferente a lo que puedes recibir, la atención que puedes recibir de los hombres lituanos, para empezar, obviamente no son tan expresivos como los mexicanos, o sea, no muestran tantas emociones, no suelen ser tan románticos, de hecho tengo un video sobre esto, de cómo son los hombres lituanos, ya no les cuento más, digamos así, vayan a ver ese video, y también, este, ellos abusan de que son menos hombres, o sea, hay menos hombres en Lituania que mujeres, así que son muy así de, yo tengo de dónde escoger, por así decirlo, y, este, a lo mejor ya a las mujeres de mi edad, igual y tengan, o sea, ya no tengan ese problema, o ya no sea un problema, pero cuando eres más joven, una chica adolescente tal vez, o de veintitantos años, no ser de, o sea, no cumplir con ciertos como estándares, digamos que de belleza, o de los gustos, no sé, que tengan los hombres, digamos así, este, de repente sí te complica la vida en el sentido de que es difícil encontrar una pareja y una pareja buena, porque, digo, empezando por eso de que hay menos hombres y luego de esos pocos tienes que encontrar uno que, pues, te guste y que tenga cualidades que tú buscas también, y que, pues, sea, o sea, al revés también, que tú le gustes, pues sí, es, perdón, es complicadito un poquito, entonces, este, yo nunca, nunca he sido una chica, niña, mujer, este, que en Lituania, digamos, que cumpliera los estándares de belleza de los hombres, este, lituanos, digamos así, y, o sea, no tengo una cara bonita, al menos para los lituanos, no tengo el cuerpo, este, de, de una, de una modela, o por así decirlo, porque realmente sí son muy exigentes, ¿no? Entonces, este, de repente llegar a México y ver que se voltean hacia ti, que te digan cosas bonitas, no hablo de así como que te chiflen en la calle, no, o sea, que te traten bonito, digamos así, no, no porque seas extranjera, tal vez simplemente que, o sea, porque le gustes a la persona, porque, este, algo le, le llame la atención, digamos que de ti, y estas han sido mis experiencias desde el primer día cuando llegué a México a estudiar, o sea, antes de que conociera a mi esposo, digamos así, entonces es muy bonito como que levanta tus ánimos, tu autoestima, y yo sé que la autoestima es algo que tú tienes que trabajar y no tiene que depender de los demás, pero o sea, seamos sinceros, ¿no? Es bonito que alguien, pues, te muestre esa atención, digamos así, al menos a cierta edad, ya con el paso del tiempo, ya digamos que a lo mejor te importa menos, por así decirlo. Entonces, por eso yo luego, antes les decía a mis amigas, este, que aquí en México cualquiera de ellas puede encontrar una pareja, y no quiero decir que sean feas mis amigas, ¿no? Pero digamos que si en Lituania les cuesta trabajo, digamos así, por la razón que sea, porque los hombres, pues, no se voltean a verlas, o porque ellas no encuentran un hombre que, pues, que cumpla con sus requisitos también de ellas, entonces yo creo que aquí sí podrían, este, encontrar lo que buscan, digamos así, o lo que necesitan, digamos así, con mucha más facilidad, siento yo, y la verdad es que es bonito para una mujer que la halaguen, que le digan cositas bonitas, que le quieran cantar, o bailar, o llevarla a cenar, o lo que sea, que le abran la puerta, o sea, todo eso es realmente muy, muy bonito. Y pues nada, hasta aquí este video bastante corto, yo diría, pero, este, no se trata de hacerlo de 45 minutos, simplemente quise compartirles mis ideas relacionadas con la vida de una mujer en ambos países, o sea, cuáles son las diferencias que yo he observado, he visto, he vivido, y puede que sean diferentes las observaciones y de las experiencias de otras personas. Perdonen, tienen que pasar los colchones. Y sí, bueno, entonces, digamos que yo espero que este video, a través de este video, les haya podido, pues, transmitir, expresar mis ideas o las diferencias que yo he visto, para que ustedes hagan una idea, digamos, de cómo es la vida, digamos que de una mujer en Lituania en este momento, no puedo hablar sobre la vida en 20 años, o cómo lo era hace 50 años, obviamente, la vida de la gente o de una nación, del mundo, en el mundo, en general, va cambiando, digamos así, va evolucionando para bien o para mal, por así decirlo, pero bueno, cuéntenme en los comentarios, por favor, porque realmente me gusta aprender, leer, saber, conocer cómo es la vida en otros países, porque sé que no solamente me ven desde México, aunque me vean, o sea, si me ven desde México, también compartan sus experiencias, a lo mejor han vivido, han viajado, o sea, han pasado más tiempo en otro país, no sé, muchos viven en Estados Unidos, o tal vez viven ustedes en Australia, no sé, o han vivido en Francia, me pueden compartir sus experiencias de cómo es la vida de una mujer en ese país y en su país, de donde sea que me vean, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, de donde sea que me vean, este, si esa, digamos que muy diferente a lo que yo estoy contando, a lo que les acabo de compartir, o este, y si es muy diferente al país donde a lo mejor les toca vivir ahora, digamos así, o sea, cuéntenme todo esto, me gustaría aprenderlo, obviamente, y nada, si este video les gustó, como siempre les pido que le den me gusta para que, pues, este video llegue a más personas en este, en este espacio de YouTube, tal vez a más mujeres en este caso, que, pues, tengan algún interés por Lituania, o tal vez por los hombres lituanos, no sé, y, este, suscríbanse a este, su canal si todavía no lo hayan hecho, espero sus comentarios, también sus dudas, preguntas, si es que las tienen, y nada, se me cuidan mucho, les mando muchos besos y abrazos, y compartan este videíto con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre vida, a la vida allá, y nada, pues, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.